Allá van por el camino, el hombre y su perro. El camino quedó, por él pasó mi padre con su perro, por él pasó mi abuelo con su perro. Los perros y los hombres fueron pasando, y el camino quedó. Cuando veo esto, pienso, aquí estoy yo, por donde pasa el hombre, por donde pasa el perro. Me estoy yendo, qué mejor que ver el camino, y ver el sol que me saluda.